I don't know my sister Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, mantuvo una reunión con el alcalde de Melrose Park, Illinois, Ronald Serpico, con el fin de impulsar la cultura que existe en ambas naciones. A través de redes sociales, del Toro Castro compartió el momento cuando mantiene la reunión con el estadounidense, la cual estuvo enfocada en crear estrategias que permitan el intercambio cultural entre México y nuestro vecino del norte, así como convertir a Guadalajara en una ciudad referente en este tema. Asimismo, el presidente municipal indicó que buscará fortalecer la economía de la entidad con la ayuda de Estados Unidos y otros países que estén dispuestos a participar en mejorar a la entidad. Además, aunque no lo dejó en claro, Guadalajara podría participar en el Festival México en el corazón que se realiza año con año. Así lo comentó Ismael del Toro Castro, seguimos abriendo puertas internacionales para la ciudad de Guadalajara, con el propósito de fomentar su crecimiento y fortalecer su economía. Esta mañana sostuve una reunión con Ronald Serpico, alcalde de Melrose Park, Illinois. Hablamos sobre los intercambios posted by Ismael del Toro Castro on Thursday, December 6, 2018. Desde el pasado 22 de noviembre, el presidente municipal se comprometió a difundir la cultura y las tradiciones de Guadalajara, principalmente la música y a los mariachis que son originarios de Jalisco. Tal y como lo mencionó el alcalde durante la fiesta del Día del Músico, es el arranque de uno de los compromisos que hice con Guadalajara, que nuestra plaza del mariachi, nuestra tradición, nuestra música, todos los íconos que representan a la ciudad, a Jalisco y a México, en esta administración tengan todo el apoyo, todo el compromiso de que los convirtamos precisamente en ese orgullo, en esa referencia de nuestra sociedad. Con información de Talajalisconoticias.com y Facebook arroba del Toro Ismael. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Twitter arroba Ronald Serpico y UDG TV. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.